Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyectando Ideas otra vez. Acá seguimos en cuarentena. No se olviden, por favor, no salgan de sus casas. Es muy importante. Hagan caso a la ley. Tenemos que hacer de todo para poder ayudar a que el coronavirus desaparezca una buena vez. Así que como asumo que todos están en casa, también asumo que tienen un montón de tiempo para ver películas. Así que lo que voy a hacer otra vez es recomendarles tres películas para ver en casa. Esta vez son tres películas que pueden ver a través de la plataforma de streaming de Netflix. Y si no, porque no tiene Netflix o porque está en otro país o lo que sea, estoy seguro de encontrarla en la manera. Pero traten de hacerlo legalmente, lo que les recomiendo en todo caso. Pero bueno, aquí van las tres películas que recomiendo ver ahora. La primera se llama Peleando en Familia. Es una película protagonizada por Florence Pugh. Sí, otra de Florence Pugh, la misma de Midsommar. Pero se trata de una película totalmente diferente. Es una película que no llega a ver en el cine cuando se estena originalmente y en la cual no tenía muchas expectativas. O sea, no le tenía mucha fe. Porque básicamente se trata de una película basada en la historia real de Paige, la luchadora de lucha libre, vale la redundancia, de la WWE. Es una película producida por La Roca o por Dwayne Johnson. Entonces, a pesar de que siempre fui un fanático de la lucha libre y de la WWE cuando era niño, ahora ya no tanto. Y honestamente, WWE Films no ha sido necesariamente la productora con la mejor trayectoria en los últimos años. Pero habiendo visto ya la película y obviamente habiendo visto el trabajo de Florence Pugh, que honestamente es una de las mejores actrices del momento y que tiene muy buen gusto a la hora de elegir proyectos, entiendo por qué no debí suestimarlas. Se trata de un drama deportivo muy eficiente, muy divertido, muy bien hecho. Dirigido y escrito por Stephen Merchant, que es este comediante británico que es muy bueno también y que a pesar de que no mucha gente la vio cuando salió en el cine, pues no, al menos según lo que dicen las cifras de recaudación, de taquilla. Creo que es una película que no debió pasar desapercibida, es mucho mejor de lo que debió ser. Sí maneja algunos clichés del género, sí trata de ser inspiradora por momentos, sí maneja como que esta estructura que todos esperamos de este tipo de película en donde le da muy bien y de ahí cae y de ahí como que resurge entre las cenizas para un clímax, perdón, súper inspirador. Entonces en ese sentido sí es un poquito predecible, pero creo que Merchant e incluso Ferenc Pugh a través de su interpretación juegan lo suficiente con este tipo de elementos predecibles como para que la película desiste un poquito más original y al final del día también funcione no solamente a nivel visceral, a nivel, digamos, en términos de que uno se emociona por las peleas y por la manera en que el personaje es construido, sino también a nivel emotivo e incluso a nivel intelectual. No es necesario decir que Ferenc Pugh está muy bien, de repente no se parece tanto físicamente a Page, si es que buscan fotos de la verdadera luchadora en Google, pero creo que logra desarrollarla, no construirla como un personaje o como una protagonista muy creíble con el que es fácil empatizar, el reparto secundario también está muy bien, hay un cameo de la roca obviamente, saldrá máximo unos ocho minutos, así que no se emocionen pensando que es una película coprotagonizada por la roca porque ese no es el caso, pero cumple su cometido y en general nuevamente es una película deportiva que de repente sí se parecen en unos aspectos a películas como Rocky y cosas así, pero que logra hacer lo propio suyo y a su estilo como para que funcione y lo mejor es que ni siquiera tienes que ser un fanático de la lucha libre para que te guste. Yo, apelando en familia, le doy cuatro estrellas sobre cinco. La siguiente película es Straight Out of Compton dirigida por F. Gary Gray y se trata de otra película basada en hechos reales, de hecho las tres películas que les estoy recomendando ahora para Netflix, las tres son basadas en hechos reales, fue una coincidencia, a veces sucede y lo que tenemos acá es una película que salió en el 2015 y que desgraciadamente tampoco llegué a verla cuando salió cuando se estendó en el cine, lo cual fue un grave error porque es una excelente película, básicamente nos cuenta la historia de la creación del NWA que fue como que uno de los grupos de rap y hip hop más importantes y más influyentes de principios de los años 90, de ahí salieron gente como Ice Cube, como Dr. Dre, todos estos raperos y artistas muy influyentes, muy importantes, muy talentosos y básicamente lo que nos hace la película es básicamente presentarnos esta historia desde la perspectiva de la mayor parte de sus artistas, pero principalmente de Ice Cube, interpretado por O'Shea Jackson Jr., que es el hijo de Ice Cube en la vida real, es igualito a él, es alucinante, pero también de Easy Gay que fue el primer integrante de la banda en fallecer desgraciadamente en los años 90 y hubo unas complicaciones con el SIDA, entonces es una historia que a pesar de ser basada en hechos reales se siente súper honesta, nuevamente no sigue necesariamente los clichés del subgénero de película sobre un artista o biopic musical o lo que sea, sino más bien nos cuenta una historia que no solamente se enfoca en todos los problemas que tenían que enfrentarse los miembros del NWA, el hecho de que tuvieron que separarse, el hecho de que Ice Cube se sintió traicionado por ESA y razón por la cual el SIDA es solista y todas esas complicaciones, sino también se trata de una película que tiene mucho que decir sobre el rol de las personas afroamericanas en la sociedad americana, especialmente en los años 90, cómo eran abusados sin mayor justificación por la policía, razón por la cual sacan una canción que se llama Fact the Police, la cual fue un poco controversial en dicha época, entonces sí, es una película que tiene un montón de contenido social muy importante, muy relevante y que a la par nos cuenta una historia muy bien construida, impecablemente actuada, todos están muy bien, incluso Paul Giamatti que hace de un manager del que uno siempre está dudando un poco, pero nuevamente O'Sha Jackson Jr. está excelente como Ice Cube, su padre en la vida real, todos los miembros del NWA son muy creíbles, pero a la vez es una película que creo que también funciona a nivel emocional por todas las historias personales que nos va contando y obviamente la música es genial, si conocen algo de la música, del trabajo del NWA o incluso de cualquiera de sus miembros, sabrán qué esperar, entonces es una película que funciona en muchos niveles y que sí, en realidad me encantó, de hecho me arrepiento de no haberla visto antes, pero ahora que está en Netflix, por favor véanla, vale mucho la pena. Yo a Straight Outta Compton le doy 4, 3 y media sobre 5. Y por último tenemos otra película basada en hechos reales, esta vez se trata de una cinta original de Netflix llamada Los Dos Papas, dirigida por Fernando Mereires y protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Price. Ahora bien, seguramente has escuchado hablar un poquito de esta película, es una película un poco más reciente que salió a fines del año pasado, tuvo una presencia bastante breve en los cines comerciales, imagino que para que pueda ser elegida para diferentes premios, pero eventualmente salió para Netflix porque es una película producida por Netflix y básicamente se trata de este periodo de tiempo de los últimos años o de los últimos meses de Joseph Ratzinger como papa interpretado en la película por Anthony Hopkins y eso son diferentes interacciones y conversaciones con Bergoglio, el papá de ahora, que se interpretaba en la película por Jonathan Price. Es una película que se basa básicamente en conjeturas porque obviamente nadie sabe qué fue lo que estas dos personas conversaban cuando estaban solas, pues no, en el Vaticano y en diferentes situaciones, pero que sin embargo se siente muy creíble, pues no, o sea, es una película que básicamente es una conversación entre dos viejitos, lo cual podría sonar muy aburrido en teoría, pero yo creo que en este contexto en particular funciona muy bien, además que también este lo entrelazan un poco con unos flashbacks de la guía de Bergoglio en Argentina, los cuales en su mayoría funcionan, de repente hay un par que se sienten un poco innecesarios o que se sienten un poco repetitivos, pero en general funciona muy bien, pero como se debe imaginar acá, lo más importante es el trabajo de Anthony Hopkins y Jonathan Price. Anthony Hopkins está muy muy bien como Joseph Ratzinger, me encantó su interpretación, lo interpreta como este hombre súper serio, con un sentido de humor casi inexistente y que es de un carácter bastante más conservador, pues no, en comparación a Bergoglio, que se supone quiere entrar a la iglesia o que estaba trabajando en la iglesia como cardenal también para poder insertar un poquito más de cambio en la manera de pensar a la iglesia, pues no, ahora si es que logro hacer eso ahora que es papa y es otro tema en particular en el que no me quiero meter, pero este contraste pues entre ideologías, entre maneras de pensar, funciona muy bien para la película y Jonathan Price también está muy bien como él, a pesar de no ser argentino, todo el mundo quería que lo interprete porque son igualitos y de hecho si van a Google encontrarán un montón de fotos de comparaciones de incluso desde antes que se leer la película, lo único que me llamó un poco la atención y que no me terminó de convencer fue el hecho de que cuando hablé en castellano su voz la hace otro actor, de hecho el actor que lo interpreta de joven porque tiene que hablar como argentino y evidentemente Jonathan Price no es argentino, entonces funciona para efectos de la historia, pero a la vez yo estaba como que esa no es su voz, se nota que es un doblaje, entonces es decir un poquito raro pues, pero independientemente de eso creo que es una película bastante bien hecha, incluso logran tocar, aunque sea de manera un poquito superficial, pero igual todo el tema de los abusos a menores por parte de miembros de la iglesia, lo cual honestamente no me esperaba que fuera a suceder y está bien porque es parte de la conversación, pero sí, es un drama muy bien hecho y que nuevamente a pesar de ser en papel, no en teoría, un poquito aburrido, un poquito soso, funciona muy bien gracias a la dirección de Mereires, que a veces de repente abusa un poquito los planos con cámaras nerviosas y zooms y cosas así, pero a la vez logro insertarle mucha energía a esta película. Yo a los dos papas de Netflix le doy 4 estrellas sobre 5 y eso es todo por hoy, esas son las películas que recomiendo para que vean en Netflix en estas semanas de cuarentena, ojalá estén de acuerdo, son tres películas basadas en ellos reales, son tres películas muy distintas, una película de inspiradora y deportiva, una película que es un biopic musical y una película sobre los dos papas más recientes que hemos tenido, así que son películas muy distintas, pero que igual creo que funcionan muy bien y que creo que vale la pena que se animan a ver ahora que vayan a estar en casa. Muchas gracias por ver este video como siempre, no dejen de seguir proyectando ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben y por favor no salgan de casa, ayuden a que todos por favor contribuyamos pues no a acabar con este coronavirus una vez por todas. Chau. Chau.